Me lo saludo mucho al Carlitos Altocayo. Sí. ¿Listo? Estúmes. Player 2, defeated. Congratulations. This game's winner is Kirby. Amigos de Deporte Consentido, estamos con Carlos Guerra, capitán de la selección mexicana de voleibol, que irá a los Juegos Olímpicos de Río 2016. Carlos, ¿nos puedes platicar un poquito de cómo fue el pase a los Juegos Olímpicos, ese momento donde ganan el cuarto set, si no mal recuerdo, en frente a Túnez? Sí, pues fue un partido muy emocionante, de mucho estrés, porque ahora sí que estamos jugando contra el objetivo, provocándonos a lo mejor no jugar al alto nivel al principio, pero ya para el cuarto set ya habíamos encontrado la manera contra Tunisia al finalizar el set. Terminamos bastante fuerte y gracias a Dios se concretó. Tuve la oportunidad de anotar el último punto y fue algo maravilloso, algo fantástico, el sentir esa emoción de que el sueño olímpico era ya realidad. ¿Qué significa para ti formar parte, ser capitán de la selección que después de 40 años va a representar a México en unos Juegos Olímpicos? No, pues es un orgullo muy grande. Primero que nada, representar al país en cualquier torneo es un orgullo muy grande y tener la oportunidad de ser la generación que está llevando de vuelta a México, no solo a los Juegos Olímpicos, sino también regresamos a los mundiales en 2010, 2014 en Italia y Polonia y ahora tener la oportunidad, gracias a Dios, de llevar al vóligo de México de vuelta a los Juegos Olímpicos, estar en Río es algo muy emocionante. Yo siento que no solo nos llena de orgullo a nosotros, sino a nuestras familias obviamente y al vóligo de México. Hablando de representar a México, sabemos que estuviste en Penn State, estudiando en Estados Unidos ya hace algún tiempo, pero ¿cómo es para un deportista o cuál es el consejo, las palabras que le puedes dar a los chavos que hoy se están forjando? En este caso ahorita en México hay Olimpiadas Juveniles. ¿Cómo se llega a saltar de ser un amateur a dar un paso a ser un deportista de alto rendimiento? Bueno, la constancia siempre llega al éxito, obviamente el entrenamiento tiene que ser a conciencia, tiene que ser día con día, escuchar mucho a familiares, escuchar mucho a los entrenadores, obviamente también la escuela es importante porque todo lleva parte de la preparación, y bueno, talento también se necesita y un poquito de suerte. A menos de, o a poco más de 10 días para empezar los Juegos Olímpicos, ¿cómo te sientes? Es algo que quizá dentro de tu carrera del vóligo podríamos decir que es lo único que te falta. Sí. ¿Cómo te sientes? Pues muy emocionado, ansioso por estar en Río, por realmente ser un jugador olímpico. La mayoría de los jugadores están tatuando los aros por todos lados, pero yo ya como soy un poco supersticioso, digamos, ya eso lo haré cuando regrese a Suiza. Es algo muy bonito, es algo muy bonito que obviamente comparto con toda mi familia y con todos mis entrenadores de juveniles hasta los que he tenido en colegial, selección mexicana y también en mis equipos profesionales porque todos forman parte de esta historia. De mi historia que ya obviamente con los Juegos Olímpicos, ahora sí que es el broche de oro de mis 20 años en selección nacional. Dentro de esta carrera de 20 años, ¿qué ha significado tu familia y tus hijas dentro de toda esta travesía? Bueno, pues siempre han sido el factor de motivación más grande, un apoyo, un backup que siempre he tenido en mente de mi familia en México, a los que le agradezco la formación que me dieron y ahora con mi familia en Suiza, mi esposa, las tres hijas, pues en momentos difíciles para calmarme siempre pienso en ellas y bueno, es algo que utilizo, ¿no? El saber que hay gente, que el voleibol, bueno, es un deporte, se gana, se pierde, pero al final de cuentas soy muy afortunado de tenerlos a ellas. Tenemos una pequeña dinámica rápida, te voy a decir algunas palabras que me vengan a la mente y tú me vas a decir lo primero que te venga a la mente o lo primero que pienses o un sentimiento o una frase o algo, ¿ok? ¿Voleibol? Una pasión. ¿Juegos Olímpicos? Un sueño hecho realidad. ¿Medalla Olímpica? Otro sueño que esperemos que si nosotros no lo hacemos realidad, las próximas generaciones sigan trabajando para hacerlo. ¿México? Mi país. ¿Tampico? Mi ciudad natal, todo. ¿Carlos Guerra? Pues un jugador de voleibol y primero que nada papá, esposo y hijo. Ok, bueno, pues consentidos, él es Carlos Guerra, algo que le quieras decir a la gente, a la juventud que hoy más que nada quizá necesita un empujoncito para ir por esos sueños y de alguna manera para nosotros representas ese sueño cumplido, ¿no? Un deportista profesional, profesionista, padre, familia, etcétera, etcétera, etcétera. Pues lo que dije hace rato, ¿no? El trabajo constante, eso es la clave del éxito y escuchar a padres, entrenadores. Yo sé que cuando uno es joven, 13, 14 años, a veces siente uno que lo sabe todo. Hay que escuchar, hay que saber escuchar y hay que trabajar siempre poniéndose metas. Así es, es muy importante el trabajar siempre sabiendo a qué es a lo que se quiere llegar. Las metas, todos los objetivos son muy importantes en esta vida, tanto de 3, 6, año o muy a futuro, pero eso es muy importante para la superación. Después de 100 mil fotos que se tomó allá atrás, un partido a 5 sets, Carlos, muchas gracias por darnos esta entrevista y estamos en contacto, bueno, viéndolos por la tele. O si alguien nos quiere patrocinar el viaje a Río, los podemos ir a seguir. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Nos vemos. Gracias, chau. Gracias.